La comunidad del barrio Maracaná pide un alcantarillado nuevo. Solicitan una solución de raíz a la problemática de inundaciones. Más de 20 años lleva la comunidad del barrio Maracaná tratando de solucionar la problemática de alcantarillado que los aqueja. Al estar en un punto en donde se encuentran las aguas lluvias de varios sectores de la ciudad, siempre terminan inundados. De acuerdo a los moradores del lugar, anteriormente existían dos tubos, unos para las aguas hervidas y otros para las aguas lluvias. Con el crecimiento de la población, este último tubo empezó a ser usado para vertimiento de aguas negras. En la mañana de hoy le estamos mostrando la situación que tenemos aquí en la calle Cuarta del barrio Maracaná, Carrera 8E. Como usted lo puede apreciar, estamos así sufriendo hace muchos años. El alcalde actual nos prometió ayudarnos con esta situación que se nos avecina aquí en el barrio y estamos esperando la ayuda del alcalde. Le hemos tocado al nombre, el alcalde dice que en la alcaldía no ha llegado fondo para ayudar a estos barrios, especialmente el barrio Maracaná. Las lluvias por aquí cesan cada vez que llueven, las alcantarillas se rebosan y el lobo, diciéndolo así, de donde olor fétido, excremento, se rebosa por la alcantarilla y caen hasta calle. De la parte de la otra calle tenemos varias alcantarillas rotas y por aquí es donde corren esas aguas podridas. La comunidad pide a la administración local que dé una solución de raíz a esta comunidad en donde a causa de los gases que emanan las aguas negras, niños y ancianos se han visto perjudicados. Le hacemos un llamado primero que todo al doctor Marcelo Torres. Nosotros tenemos casi 20 años y está padeciendo esta alcantarilla que ya tiene siglos ya y resulta y pasa que cuando nosotros lo traímos aquí para elegirlo nos prometió cosas. Hasta el momento no lo hemos visto ni en foto aquí en este barrio y le hemos agradecido a los políticos que ya nos están visitando. Ellos se comprometen pero si llegan a salir, mientras tanto no nos prometen nada, sino que hay que elegirlo para que ellos nos puedan hacer algo. Y si es así como el doctor Marcelo que nos prometió no nos hizo nada, nosotros creo que estamos perdidos ya.